En el municipio de Dos Quebradas, exactamente en la vereda Frailes Alto, los residentes piden a gritos una solución para el problema que presentan con la recolección de las basuras, pues ya no aguantan más teniéndolas acumuladas en distintas zonas de sus hogares o incluso en las esquinas de la vereda. Desde el mes de noviembre no han vuelto a pasar para recoger las basuras, ellos estaban desde junio y ya hasta el momento no nos han dado respuesta, no sabemos por qué no volvieron y hemos llevado la basura a la entrada donde también no la recogían y tampoco han vuelto a pasar, entonces no sabemos qué pasa, desde hace muchos días tenemos esa basura ahí y tenemos ese problema. Pues con los residuos de comida, pues como somos en la vereda, la ponemos para los arbolitos o bueno y la componemos y las demás pues toca recogerlas, pueden ver acá cómo las tienen porque la verdad pues ya no se puede sacar a la calle porque pues cómo nos queda la comunidad, entonces la idea sería que nos puedan colaborar en ese tema. En este momento tenemos 70 familias, estamos afectados porque si no estaban recogiendo la basura pero de un momento a otro dejaron de venir, se hizo un comunicado de que iban a llegar a la vereda, se sacó varias basuras, en estos momentos estamos prácticamente invadidos. Le estamos haciendo el llamado a la administración municipal de que nos colaboren, que nos tengan en cuenta como comunidad y que por favor nos manden un carro recolector de las basuras. Hasta el momento los vecinos de la vereda Frailes Alto en Dos Quebradas indicaron no haber recibido ningún tipo de pronunciamiento oficial sobre el por qué dejaron de subir los carros recolectores de la basura, por lo que esperan cuanto antes una respuesta o mejor aún una solución por parte de la nueva administración local.